Quiero agradecer al Campu, que me abrió las puertas para poder entrenar acá y hacer esta sección de Sparshing Hermosa que hicimos acá con los boxeadores profesionales. Peleo el 21 en la ciudad de Río Cuarto y ya quedan dos semanas y pico, así que nos estamos preparando a full y vamos a ver qué sale. La verdad es que me quedé impactada porque nunca había visto algo así también, aparte ya nos conocimos hace mucho, así que es lindo hacerse un buen viaje para venir a Guantia. Vine acá a San Luis a entrenarme muy bien con Mika Luján, para el viernes presentarme en Taze Sport, una pelea por el título con Débora Laguriza Dionisius. Muy agradecida, muy buena la atención, gracias a José, a Micaela y que me han ayudado muchísimo. La verdad es que esto es un gimnasio de alto nivel que no tenemos allá en Santa Rosa. La verdad es que es bárbaro, estoy muy contenta. Me recibieron con los brazos abiertos para estar mejor preparada físicamente para presentarme el viernes y hacerle batalla a Laguriza. Las tres vamos a pelear, Aiza peleó el viernes por el título sudamericano, Carla peleó el 21 y yo estoy esperando mi confirmación para la revanche del título mundial con la actual campeona que es Jorgelina Guanini. Mi sueño es ser campeona del mundo y no solo de una categoría, sino varias categorías. Tengo pensado pelear en cuatro categorías distintas, pero primero mi objetivo es el título mundial Super Mosca que lo tiene Guanini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!